Si no tienes una definición clara de abundancia, o de cualquier cosa que quieras o desees, entonces no podrás lograrlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tenerlo todo? ¿Cuál es el secreto detrás de su abundancia y éxito? La clave está en comprender algo fundamental. Si no tienes una definición clara de lo que significa la abundancia para ti, nunca podrás alcanzarla. La verdadera abundancia no es algo que creas, sino algo que generas. Es un flujo constante que atraes hacia ti cuando vives en el momento presente. Al estudiar a personas que han alcanzado grandes niveles de abundancia, descubrimos que no siempre fueron así. Sus caminos estuvieron llenos de errores, traspiés y percances. Estos desafíos fueron su verdadera iniciación. Cada experiencia, cada error, les enseñó algo valioso. Tuvieron que aprender y corregir su rumbo repetidamente antes de entrar en el estado de abundancia. Porque cuando creamos desde la carencia, nos limitamos por nuestras percepciones sensoriales y las leyes del tiempo y el espacio. Estamos condicionados por esta realidad tridimensional. Pero la verdadera riqueza fluye hacia aquellos que entienden cómo generar abundancia desde un lugar de plenitud interior. Únete a nosotros mientras exploramos los secretos para definir y generar tu propia abundancia. Suscríbete y descubre cómo transformar tu vida hoy. Después de hablar con miles de personas a lo largo de los años sobre sus creencias sobre la abundancia, el error más común que encuentro es que la mayoría de las personas han sido condicionadas a la idea de que cuando posees algo, eres abundante. Según esta definición, si no tienes eso, entonces te falta. En realidad, esto es pensar al revés. Como ya sabemos, nuestra realidad se basa en nuestras creencias y percepciones, todas las cuales provienen de nuestras experiencias pasadas. Si ves el mundo como hostil, competitivo, limitante o deficiente, probablemente sea el resultado de una experiencia pasada. Por lo tanto, así es como se te ocurrirá el mundo. Sin embargo, si eliminamos las creencias y percepciones humanas de la ecuación, podríamos ver que el mundo es en realidad un lugar muy abundante, amigable, fructífero y proveedor. Al percibir el mundo a través de esta lente, significa que ya tienes abundancia en ti como estado del ser. Si realmente queremos entrar en el río del cambio y somos sinceros acerca de crear un nuevo futuro, entonces debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos limitantes, porque cuando llegamos a la mediana edad, el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Una buena manera de empezar a abordar este problema es anotar cada pensamiento que te separa de tu futuro. Necesitas conocer estos pensamientos por dentro y por fuera para que, cuando aparezcan, no dejes que se escapen de tu mente consciente. Al tomar conciencia de estos pensamientos inconscientes, cuando aparezcan podrás reconocerlos, controlarlos y no dejarlos pasar sin control. Cuanto más desarrolles la conciencia plena diaria, más podrás evitar volver a caer en esas emociones autolimitantes y basadas en el estrés de carencia, indignidad, frustración, resentimiento, miedo y ansiedad. Al mantener tu energía alta y no reducirla a los sentimientos más mundanos que están conectados con experiencias pasadas, más estarás moviendo tu energía del pasado familiar y predecible a un futuro nuevo e impredecible que está lleno de posibilidades y sorpresas. Se necesita práctica para tomar conciencia de los programas inconscientes conectados con la antigua personalidad, pero prestar atención es una habilidad que cualquiera puede mejorar. Se trata de aprender a estar en el presente, porque cuando estás en el momento presente, el pasado familiar y el futuro predecible ya no existen. Cuando vives verdaderamente el momento presente, entiendes que no creas abundancia, la generas. Pero debido a que la mayoría de las personas son inconscientes de nuestros pensamientos, comportamientos y emociones, la mayor parte del tiempo generan carencia, separación, victimización, miedo, soledad, juicio, etc. Somos afortunados de vivir en la era de la información porque la tecnología nos brinda fácil acceso a casi cualquier cosa que queramos aprender. Siempre animo a los estudiantes a estudiar a personas abundantes, ya sean figuras contemporáneas o históricas. Lo que encontramos cuando estudiamos a las personas abundantes es que no siempre fueron abundantes. Aprendieron de sus experiencias y por lo tanto tuvieron que corregir el rumbo a los largos de su vida. Sus errores, traspiés y percances, en otras palabras, su vida, fueron su iniciación. Tuvieron que aprender ciertas cosas antes de poder entrar en el estado de abundancia. Una vez que fueron abundantes, comenzaron a desarrollar la opulencia. Afluencia significa que has creado suficiente influencia contigo mismo y en tu vida como para ser digno de recibir retroalimentación de tus esfuerzos. Si tienes suficiente influencia sobre ti mismo y tu vida, entonces la riqueza siempre llega y llega en forma de retroalimentación. La riqueza en realidad significa fluir hacia ti. La mayoría de las personas crean naturalmente basándose en la dualidad o la polaridad. Polaridad y dualidad significan no tengo lo que quiero y como no tengo lo que quiero, quiero conseguir lo que no tengo. Este es el estado desde el cual la mayoría de la gente intenta conseguir lo que quiere, el estado de carencia. No hay nada de malo en este proceso. Así es como evolucionamos quienes somos. Sin embargo, siempre nos llevará tiempo a alcanzar nuestras metas y realizar nuestros sueños mediante este modo de creación. La razón es esta. Cuando creamos a partir de la carencia, utilizamos nuestros sentidos para definir la realidad. Somos materia creando materia, limitados por las leyes del tiempo y el espacio. Por lo tanto, lleva tiempo conseguir lo que queremos. De esta manera, estamos esclavizados a las leyes de esta realidad tridimensional. Pero si estás creando desde un estado de abundancia, plenitud o dignidad, ya no estás buscando nada. Estás creando desde el lugar donde ya lo tienes. Ese es el momento en el que estás fuera del camino y comienzas a atraer experiencias, oportunidades y nuevos eventos hacia ti. En nuestro trabajo llamamos a esto creación de quinta dimensión o realidad de quinta dimensión, porque te conviertes en el vórtice de tu destino. Desde este nivel de creación, estás colapsando el tiempo y el espacio, causando que esa meta o resultado en el que has estado concentrando tu energía llegue a ti. Eso es riqueza. Este nivel de riqueza significa que estás en sintonía vibratoria con un nuevo destino y el universo comienza a mostrarte señales de que tu futuro se acerca. Ahí es cuando se vuelve emocionante. Al cambiar tu percepción de carencia, pensar que estás separado de lo que quieres, a pensar que todo ya está aquí y todo lo que tienes que hacer es entrar en ello y confiar, deberías empezar a ver que las cosas cambian en tu vida. Entonces, la próxima vez que estés esperando en la fila del supermercado, atrapado en el tráfico o sentado con tu café de la mañana, ¿por qué no sintonizarte con la abundancia y generar un conjunto completamente nuevo de experiencias en tu futuro? Es mucho mejor que la alternativa. Como seres humanos, las emociones son una de las herramientas y recursos de creación más poderosos que poseemos. Esto significa que, como creadores de nuestras propias emociones, porque estamos dotados de libre albedrío, en cada momento tenemos la oportunidad de elegir cómo pensamos, sentimos, actuamos y reaccionamos ante las personas, circunstancias y situaciones de nuestra vida. Desde que comencé a enseñar este trabajo, una de las prácticas centrales de mis enseñanzas ha sido guiar y permitir que las personas se autorregulen para que puedan cambiar sus estados emocionales a voluntad. Es decir, practicar ser menos víctima y más de un creador en vida. ¿Por qué? Cuando nos hacemos conscientes de nuestras elecciones, naturalmente comenzamos a gravitar hacia hacer elecciones más amorosas, en lugar de elecciones que limitan nuestra capacidad de amar. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Esto es, después de todo, por qué se llama práctica. Y fundamental para dominar esta práctica es la coherencia del corazón y el cerebro. Aristóteles y los antiguos griegos fueron famosos, entre otras cosas, por deliberar sobre la primera causa. Esencialmente, esta es la idea de que cada cosa en el universo debe haber surgido de alguna cosa. Dicho de otra manera, significa que toda cadena de causas debe volver a una fuente de origen. En el segundo milenio después de Cristo, el teólogo medieval santo Tomás de Aquino dejó su huella en la historia al recoger este manto. Si bien los filósofos y teólogos han debatido este argumento desde el principio de los tiempos, aquí, al comienzo del tercer milenio, donde la ciencia se ha convertido en el nuevo lenguaje del misticismo, podemos llamar a esta primera causa fuente de energía o campo unificado. En esencia, esta energía creativa es amor puro, unidad y plenitud. Es desde este punto de singularidad, desde este campo donde todo lo material está conectado, que nosotros, cada uno como conciencia individual, descendimos desde y hacia esta realidad tridimensional de densidad y fisicalidad humana. Quizás el aspecto más definitorio de esta realidad física son nuestros sentidos, que son los que nos conectan y nos permiten experimentar este reino de la materia. De hecho, si quitaras todo lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas, no tendrías ninguna experiencia de esta realidad 3D. Cuando descendimos de la fuente, el amor puro o la singularidad a esta realidad tridimensional de densidad, comenzamos a experimentar todo en esta realidad como separado porque así es como experimentamos la materia. Como la frecuencia más lenta que percibimos con nuestros sentidos, todo, desde objetos hasta personas y lugares, parece estar separado y local en el espacio y el tiempo, u ocupar espacio, en un momento determinado. Por lo tanto, experimentar esta realidad a través de nuestros sentidos, es decir, yo estoy aquí y tú estás allí, y entre nosotros hay un océano de espacio. Porque el mundo material se experimenta a través de nuestros sentidos, es la naturaleza de nuestros sentidos engañarnos con esta ilusión de separación. Cuando esto sucede, resulta muy fácil olvidar nuestros orígenes o nuestra conexión con la fuente, la unidad, la plenitud o el amor puro. Cuando nuestros sentidos se intensifican debido a las hormonas del estrés, la separación y la creencia de que este es el único mundo o realidad que existe, queda aún más arraigada en nuestro sistema de creencias. La activación de las hormonas del estrés, resultante de nuestra percepción de un peligro potencial, una amenaza en nuestro entorno externo o cualquier cosa que pueda dañar nuestro cuerpo físico, hace que pongamos nuestra atención en todo lo material en esta realidad 3D, que consiste en el cuerpo, todos los elementos del entorno y la previsión del tiempo basada en nuestra memoria del pasado. Como resultado, limitamos nuestro enfoque al mundo material. Dado que donde ponemos nuestra atención es donde ponemos nuestra energía, entonces toda nuestra atención y energía están invertidas en esta realidad 3D. Por lo tanto, tenemos que seguir las reglas de la materia tratando de cambiarla en el esfuerzo por crear lo que queremos, y eso lleva tiempo. Tiene sentido entonces que, cuanto más vivimos según estas emociones autolimitantes, cuanto más aceptamos y nos arraigamos en la idea de dualidad y polaridad, más vivimos en la carencia y la separación, es decir, en el bien y el mal, correcto e incorrecto, pasado y futuro, amor y odio, hombre y mujer, etcétera. El grado en que aceptamos esta conciencia de dualidad es el grado en que nos convertimos en víctimas de nuestras emociones. La creencia patrocinadora detrás de este nivel de conciencia es la idea de que las cosas me están sucediendo a mí y no a mí. El primero renuncia al poder de que somos en realidad los creadores de nuestra propia realidad. Es una idea que nos encuentra viviendo en separación y dualidad. Por lo tanto, nos encontramos esperando que algo en nuestro mundo exterior elimine el sentimiento de carencia, incompletitud o separación en nuestro mundo interior. Este último asume la posición de que cada experiencia es una oportunidad para aprender, crecer y expandirse, y que a partir del conocimiento obtenido de la experiencia, tenemos el poder de la sabiduría para crear una nueva realidad. Si tenemos el deseo de crear una nueva realidad, debemos comenzar por hacer ascender nuestra energía desde la separación hacia la totalidad y la unidad. Esto requiere que invirtamos nuestra energía en el campo unificado, desviar nuestra atención de la materia y abrir nuestro enfoque a ese campo invisible de energía. Y eso requiere que vayamos más allá de todas nuestras asociaciones a todo lo conocido y material en esta realidad 3D. Algo parecido a crear una nueva realidad es el dominio de combinar la coherencia cerebral con emociones elevadas centradas en el corazón en nombre de este proceso generativo y creativo. Cuanto más practicamos estas emociones elevadas y creamos coherencia en el corazón, más se convierten en una forma de ser que habita nuestro cuerpo. A medida que estos sentimientos comienzan a filtrarse en cada célula de nuestro ser, comenzamos a sentirnos completos y el campo emitido desde nuestro corazón nos hace sentir conectados con algo más grande. Ahora estamos viviendo con menos carencia y separación y esto hace que salgamos de la dualidad y la polaridad y regresemos a la unidad y la fuente. Si descendemos del amor puro, entonces cuanto más completos y conectados nos sentimos, menos carencia, separación y o deseo experimentamos porque sentimos que ya tenemos lo que estamos creando. La coherencia del corazón y el cerebro es el proceso mediante el cual aprendemos a autorregularnos y autoemocionarnos. Esto significa desarrollar nuestra capacidad de generar y crear emociones desde adentro, en lugar de esperar que algo externo a nosotros dicte cómo nos sentimos. Cuando comenzamos a usar emociones elevadas como energía creativa, a medida que mejoramos en el proceso de generarlas, ya no necesitamos mirar o cambiar nada en nuestro entorno externo para sentirnos felices o completos. En lugar de eso, creamos sentimientos elevados sólo por sanar nuestro propio corazón o crear nuestra propia alegría. Esto no quiere decir que nunca nos sentiremos deprimidos o tristes, sino que, cuando caemos en desgracia, podemos levantarnos y cambiar nuestro estado de ánimo mucho más rápido. Todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en los que nos han sucedido cosas favorables y, como resultado, hemos sentido gratitud, amor, felicidad, alegría, libertad, etc. Así que no puedes decir que no sabes cómo se sienten las sensaciones y la encarnación de sentimientos y emociones elevados. Pero para despertar esas habilidades creativas, tienes que generar esas emociones elevadas desde adentro, sin ningún estímulo externo. Esto es lo que significa dominar algún aspecto del yo que se ha creado en el pasado, llegar al punto en que no necesitamos a nadie ni a nada fuera de nosotros para sentir esas emociones elevadas. La clave de este dominio es desarrollar la capacidad de generarlos a pedido, especialmente cuando parece que estás viviendo dentro de los límites de tiempos difíciles. A fin de cuentas, hay dos maneras de abordar nuestras vidas, como víctimas de nuestras vidas o como creadores de nuestras vidas. Vivir como víctima es vivir dentro del sistema de creencias limitado de que todo en nuestro mundo exterior nos está sucediendo a nosotros. Si tu energía está invertida en esta realidad, cedes libremente tu poder a alguien o algo fuera de ti. Por lo tanto, permites que esa condición externa controle cómo piensas y sientes. En pocas palabras, cuando las cosas van bien, te sientes bien. Cuando las cosas van mal, te sientes mal. Ese es, en pocas palabras, el mundo polarizado de la conciencia de víctima. La conciencia creativa, por otro lado, es la conciencia de que, cuando sientes alegría, amor o gratitud antes de que tu creación se manifieste, y combinas esa energía de alegría, amor o gratitud con la intención de obtener nueva información, es esa frecuencia elevada que puede llevar ese pensamiento. Así como una señal Wi-Fi y un enrutador funcionan en conjunto, también lo hacen tus pensamientos. Los pensamientos envían la señal. Y las emociones elevadas, las emociones atraen el evento, permitiéndote crear un futuro desde la totalidad, en lugar de desde la separación o la dualidad. El mecanismo, catalizador e intersección de la intención de tu creación, que se generó desde tu mundo interno, y la manifestación de esa intención en el mundo externo, se crea a través de un corazón y un cerebro coherentes. Cuando comienzas a presenciar eventos en tu vida externa que surgieron de tu mundo interno de pensamientos y sentimientos, comienzas a moverte fuera de la dualidad y la polaridad hacia la totalidad y la unidad. ¿Por qué? Porque ahora tienes evidencia de que el pensamiento o la emoción produjeron el efecto en tu mundo exterior. Este es el comienzo de salir de la conciencia de víctima hacia la conciencia del creador. En lugar de esperar que alguna luz brille sobre ti o te sane, eliges ser el progenitor de tu propia luz interior, sanación y realidad personal. Entonces, ¿por qué este proceso en primer lugar? Para volver al punto de partida, cuando el alma descendió de la singularidad, era esencial olvidar de dónde venimos para poder experimentar todas las emociones que la vida tiene para ofrecer. Cuando comenzamos a despertar a los poderes creativos que existen para elevar nuestra energía, entonces podremos dominar, elevar o transmutar esas emociones hacia energías superiores, que nos llevarán a nuevas aventuras. Cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. ¡Gracias!